¡Qué aburrimiento! ¿Qué estás haciendo, papi? Jugando al móvil. ¿Qué estás haciendo, doctor? Nada, jugando así. Seguro que estás en una escena que se repite en todas las casas, ¿verdad? Es cierto que móviles, videoconsolas, tablets, ordenadores... Ayudan al desarrollo psicomotor de nuestros hijos. Estimulándolo mediante la imagen, el sonido... Pero, ¿estamos estimulando correctamente a nuestros pequeños? Pero hay otros métodos que hemos utilizado en nuestra infancia, como los juegos tradicionales. Pienso que pueden ser más positivos a largo plazo en nuestros hijos. ¿Pero quiénes somos los responsables de estimular a nuestros pequeños? ¿Papá? ¿O mamá? Yo creo que es importante que los dos nos involuquemos para poder pasar esos ratitos en familia, que sin duda nos van a ayudar a estimular mucho más a nuestros pequeños que ellos solos con los que hemos hablado. Materialescolar.es nos ha dado esta oportunidad. ¡Gracias! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Ah! ¿Eso qué es? ¡Qué guay! ¡Mira, cóbelo! ¿Qué es eso? ¡Anda! ¡Un puzzle! ¡De animalito! ¡Papá! ¡Mira! ¡Vamos a abrirlo! ¡Anda! ¡Uy! ¡Qué chuli! ¡Mira! 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 ¡Pon el conejito a su sitio! ¡Ponlo ahí! ¡Ponlo ahí! ¡Ponlo ahí! ¡Ponlo aquí! ¡Muy bien! ¡Eeey! ¡Qué guay! ¡Qué gracia! ¿Qué es? Es todo de magia ¡Wow! Pues ala, aquí están los trucos mágicos, mira Todo, ahí te lo explica Y aquí mira, ¿qué tienes aquí tío? Para hacer todos los trucos Mira, para hacer uno de un dedo ¡Hola, la varita! ¡Hola, la varita! ¡Hola, la varita! ¿Te ha gustado? Sí Pues vamos a jugar un rato Y con el forro del bolsillo izquierdo del pantalón por fuera El público se dará cuenta Y tú exclamas, hoy soy un desastre Y automáticamente el bolsillo se esconde dentro del... Música Luego pedí esta cola blanca Que cuando seca transparente Tiene su aplicador Especial para bricolaje, manualidades Y pedí esta... Este set de cuerda Este rollo de cuerda que trae 10 metros En color oro Este vídeo lo hemos hecho en colaboración con materialescolar.es Que es una tienda española online Que vende artículos de papelería Juego infantil, juegos de mesa En fin, un montón de artículos Contiene más de 14.000 artículos Y nos ha ayudado a hacer este vídeo Y nos lo ha mandado además súper rápido, ¿no? Ha tardado, ¿cuánto? 72 horas Eso es, tres días nada más No, a mí me tardó dos Es verdad, pero te garantiza en un plazo como máximo de 72 horas Estupendo, y además nos lo han enviado gratis Así que gracias, porque gracias a vosotros hemos echado este ratito en familia Tienen un envío mínimo de 29 euros Pero porque te garantiza el mejor precio del mercado La verdad es que la página está muy, muy bien Tiene productos como puzles infantiles de 3,98 Masivas, son de madera, muy educativos Nosotros nos hemos... nos han mandado dos productos que hemos elegido El Magia, que le ha gustado mucho a Alonso Él ya desde hace tiempo lo estaba pidiendo Y nada, ahí está hasta aquí la caja vacía Ahí está él empollando un poquito los trucos de magia A ver qué es lo que nos hace luego Este artículo está dentro de Juegos de Mesa Es mucho más variado Os dejaré el enlace Es a partir de 7 añitos Por eso lo hemos elegido para él, que tiene 7 Y la verdad es que estupendamente Ha cogido el librito, se ha puesto a leerlo Y estupendo Como contiene un libro de trucos Pues creemos que tiene que trabajar más el desarrollo de la lectura Para elaborar los trucos Y pienso que a la hora de la estimulación Pues es bueno para niños así de su edad Muy bien, nos ha gustado mucho Otro artículo que, como habréis visto, es el El puzzle este de animalitos Que son de madera Es muy adecuado para la edad que tiene ahora mismo Leire Ya tiene ahora mismo 16 meses Pues consiste en reconocer la geometría Nosotros demás lo hemos utilizado para enseñarles tanto los nombres de los animales como los sonidos de ellos Y a la vez con el huevo pues la forma también Pensamos que como página a mi me ha gustado mucho Sí Es como, imagínate cuando te dan la lista que tienes que comprar la papelería del cole Y tienes que ir a la papelería y te encuentras una cola de gente que que tú vayas Pues aquí lo haces igual desde casa, desde el móvil o desde el ordenador La pides y en dos o tres días la tienes gratis Además que está abierto durante todo el año que podéis adquirir sus productos Ahora que viene la campaña pues está la época de los Reyes Que también le podemos pedir a los Reyes Magos Juegos Ya que los precios no están para nada desorbitados La empresa ha querido también regalaros la oportunidad de tener un 5% en un descuento Que os dejaré el código por aquí También deciros que verdad que para las familias numerosas hay un 7% de descuento Y cuando compráis varias unidades de un mismo artículo O sea lápices, boli o lo que sea También tienes otro descuento más Y que tienen pues diferentes formas de pago De Paypal, Visa se puede pagar tranquilamente También a contrarreembolso Y la verdad es que yo no tengo más nada que decir Que muchas gracias, que nos han dado la oportunidad Gracias a vosotros Y que la página en sí está espectacular Y ya la habréis visto Que os hablaremos pues por aquí Y pues nada Aprovechar ahora la campaña de los Reyes Que se va a los Reyes Magos Que está muy bien Y la verdad es que Dame un vistazo Nada ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.